Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de App Actualizadas. En esta ocasión te vengo a mostrar una actualización que ha lanzado WhatsApp en este mes de noviembre, que es los mensajes que desaparecen. Esta opción ya estaba disponible en otras plataformas como Telegram, pero es algo nuevo para WhatsApp. Entonces, recuerda que esta opción se le va a activar a todos los usuarios de WhatsApp, pero ya sabes que WhatsApp tiene millones y millones de usuarios y por eso puede tardar un poco en actualizarse en tu celular. En mi caso, yo tengo la versión beta, como puedes ver aquí, y también vamos a confirmar qué versión tengo instalada. En Android, yo tengo la versión 2.20.206.9, entonces, que se actualizó el 11 de noviembre. Entonces, ahora vamos a ver cómo yo lo hago. Cuando abres WhatsApp, puedes entrar al grupo que deseas enviar los mensajes que desaparecen o al contacto que quieres enviar los mensajes que desaparecen. Tienes que tomar en cuenta que estos mensajes no son como los de Snapchat, por ejemplo, que tú lo envías y luego de que se leen, ya esos mensajes no se pueden ver ni se pueden recuperar. En el caso de WhatsApp, estos mensajes duran 7 días. Y vamos a hablar un poco ahora de cuáles condiciones se van para que esos mensajes se desaparezcan. Pero ahora te voy a mostrar cómo activarlo. Por ejemplo, si vas al grupo o si quieres un contacto en específico, entras a la información del contacto y aquí debajo, como puedes ver, te va a aparecer una nueva pestañita con un icono de un reloj aquí y dice Disappearing Messages o mensajes que desaparecen. Le das un clic ahí y te va a decir, encender esta configuración va a hacer que los nuevos mensajes desaparezcan después de 7 días. La persona que recibe todavía puede salvar estos mensajes. Entonces, si quieres, lo puedes activar o lo puedes desactivar. En este caso lo activé, le doy hacia atrás. Y como puedes ver aquí debajo, puso una notificación de que acabas de encender los mensajes que desaparecen. Esos nuevos, los mensajes nuevos van a desaparecer luego de 7 días. Si le das un clic ahí, te permite activarlo o desactivarlo. Entonces, ahí aparece nuevamente otra notificación de que hiciste ese cambio. Entonces, vamos a ver qué dice WhatsApp acerca de los mensajes que desaparecen. Dice que si la persona no abre ese mensaje durante un periodo de 7 días, esos mensajes de todos modos se van a desaparecer. Cuando una persona le da un replay a un mensaje o responde a un mensaje, esos mensajes se ponen como subrayados cuando tú los respondes y esos mensajes que estaban subrayados no se van a desaparecer. Tampoco, también la persona puede darle un forward al mensaje o tomar un print screen y eso no evita que la persona no guarde lo que tú enviaste en ese mensaje. Y si la persona hace un backup de mientras los mensajes todavía estaban ahí en la conversación, esos mensajes se van a guardar. Entonces, dice que solamente usa mensajes que desaparecen con personas que tú confías y porque, por ejemplo, alguien puede hacer, como te acabo de decir, una captura de pantalla, copiarlo o tomar un print screen. Dice que por default, cuando tú recibes un mensaje, una foto, un video, cualquier cosa, todavía esos mensajes, esas fotos o esas imágenes todavía están en el celular y no van a desaparecer, sino que deberías de ir a configuración y storage o almacenamiento para que esas imágenes sean eliminadas. Bueno, así es como se activa esto en WhatsApp. Ya sabes, esta nueva actualización ahora mismo está para beta, pero recientemente o durante el transcurso de este mes va a estar disponible para todos los usuarios de WhatsApp. Si te gustó o era lo que esperabas de esta actualización de WhatsApp, déjame saberlo en los comentarios, suscríbete, así cualquier nueva funcionalidad que salga, por ejemplo, de Instagram, Facebook y otros programas, así tú tengas la noticia de último momento. Espero que te haya gustado y hasta luego.